¿Está bien? ¿Me voy a mostrar? ¡Hijo de puta! Este gordo pajero que no va a darle más la mochila Gordo, dale a darle la mochila ¡Gordo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Para un poquitito, nene! ¡A la mierda! ¿Qué querés tú sabes? Yo sé decir una cosa mía, jugando pablo cuando abro la mochila que es llena de mochila ¡Está llenado! ¡Dale, gordo! ¿Cuándo abrí la mochila?